que tal se van a dar, saludos a todos los que se van a conectar el día de hoy, mira Jaime Martínez estaba atento de cuando arrancáramos, luego luego se metió y que tal, sacana, como estas, saludos, buenas noches, regresando de un día muy lluvioso, que nos agarró yendo a traer tacos, y luego la moto se quedó estacionada en un río de agua bien, cabrón, si vean, como que sea río de que río de poesia, río de lava, río churubusco, el río churubusco no está lleno de agua, está lleno de carros está lleno de personas que buscan churubusco, el la avenida río manzano no está lleno de manzano, está lleno de calabaza entonces, pues si, si se puede decir así, ¿no? García Ibarra Ulises Edison saludos aquí está mi cilantro de mis tacos ok Nolasco dice, hola pistón, ¿cómo estás Nolasco? saludos Daniel Peña saludos a Iván Olvera este Jonathan, saludos para la banda Alfredo, como siempre presente, saludos para Alfredo Trejo saludos desde Tepic, Nayarit de parte de José Ramón Herrera nada más vamos a mandarnos con saludos y vamos con el tema principal y nos vamos a dormir porque está lloviendo un chingo Pan dice, hola saludos a Pan de Rian Nery López dice Kiongo y manda una pinche carita toda drogada Johnny24 dice, hola saludos para Daniel Reyes saludos para la que toma siempre refresco y el día de hoy toma agua buenas noches buenas noches desde Perú saludos a la banda de Perú es que no manches, ahora que no hay pinche agua ahora que quiero agua ay, shut up oh my god buenas noches a la banda de Perú saludos, bienvenidos nunca hola, ¿qué opinas de las nuevas Moto Hero? uh, pues va a ser una pinche voladote he oído cosas buenas que dice la gente de ellas pero pues no me ha tocado manejar una no, nadie ha traído una entonces pues no lo sé no sé si es lo mismo que Itálica no sé si traigan mejorías ahora que me traigan una les voy a comentar que más Diego dice, hola ¿cómo estás Diego? Juan López yo soy Diego porque Diego yo soy Diego saludos, ya queremos ver ¿cómo ordeno esta herramienta de nuevo mueble? uy, ¿en serio? si quieres ver la banda ¿cómo ordeno mi herramienta de nuevo mueble? tan igual de frikis que yo, ¿verdad? si, si lo pensé exactamente fue lo que pensé dije, ¿le gustará a la banda hacer un video de ¿cómo voy a ordenar mis cosas? ¿por qué mi motoreta perdió fuerzas en una GS150? pues si tiene alto millaje o kilometraje, perdón ese es un motivo si tiene un filtro sucio, ese es otro si tus rodillos están mal es otro ¿cloch? no, si está fuera de tiempo, tal vez se brincó la cadena ¿cuál más puede ser un motivo? carburador, casi siempre el carburador es la falla número uno Nick Boss dice, saludos desde Cancún Quintana Roo, Cancún Cancún, Cancún, Quintana Roo ¿quién quiere ir a Cancún? no, man cabrón ya cuando estás ahí, pinche puto, si Cancún es de lo más caro es más cabrón, güey escarleto cuatro días en Veracruz que un día en Cancún escarleto ¿cómo se llama ese pinche parque? pues sí, pero no de aquí en lo que podremos cumplir no, pues va a ser un sueño de Cancún, yo lo sé, pero sí, mejor verá ¿qué hubo pistón? saludos de parte de Juan Martín Sarmientos saludos mi pistón desde Tultitlán a los que sean de Tertihuacán, el muerto les va a aventar una flautazo saludos desde Jalapa con Jota, Veracruz no, estás cabrón, eh estamos viendo pinches locos saludos, Piston, un fuerte abrazo sigo con todo de parte de Alex DS Motoblogs saludos a toda la pinche banda motobloguera que se la rifa todos los pinches días en busca de accidentes, heridos pendejos manejando al volante y más para Juan Carlos Cruz, dice buenas noches Piston desde Ciudad Mendoza, Veracruz, Vientos ay cabrón Memo Loco 13, dice ¿cuál es la mejor llanta en lluvias? pues la creo que han dicho yo no que le cambió pinche llantas a las motos pero dicen que las Michelin Pilot Street, wey pero creo que salió una nueva versión más cabrona, wey que está más vamos a ver saludos de Motorrefa a Jorge en Zumpango saludos para todas las refaccionarias y talleres mecánicos a los de CITS, a los mecánicos saludos desde Iztapaluca para David Salazar para para el Morty saludos para el mismo Morty que vende su DM 125 ¿para qué la quieres vender, wey? estás chingona que quieras la guaguas aquí aunque se vende la DM 125 del Morty ofrezcan, ofrezcan, ofrezcan para mañana llantas nuevas motor nuevo puños nuevos todas las tapas nuevas recién pintada ya también se les pintó un pedazo rines nuevos caliper nuevo manijas nuevas y de aluminio tablero nuevo faro nuevo calavera nueva no mames esa moto vale más en piezas que la moto en sí oye mi pitán una pregunta a mi 150 Z se le sale el aceite por la bujía por la bujía puta madre ¿qué hubo de ser? ah pues no debería de haber aceite en la cámara de la combustión wey te está quemando aceite se está metiendo aceite en la cámara de combustión en la cámara de combustión está la cabeza arriba el cilindro abajo y la bujía unadito ahí no debe de existir más que gas y aire si hay aceite amén te informarte que vas a ocupar un medio ajuste señor panadero dice ¿qué sería? pues ya valió mal wey ¿qué? Luis Reyes dice saludos mi pitán eso muy tarde pero sí necesitamos cargar estaba cargando así estaba cargando deja voltear un poquito más no 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 quiero que esté todo pinche sin bañar como en seis días hola mi pitán ya no no tan duro no más me recomiendo la moto vento de 150 si todas las ventas están chidas saludos bro desde Managua Nicaragua eh Managua Nicaragua wey hasta combina wey Managua Nicaragua Ricaragua está chingón saludos para Nicaragua nunca nos habían escrito a Nicaragua no ¿cómo será Nicaragua? ¿cambiará? sí te cambié todo ¿Nicaragua? Nicaragua sí si nada más dices allá allá se comerán tantos tacos como aquí venimos de los tacos van a pinche mojada que nos dimos tu nuevo estante está chido dice Luis Reyes sí no manches fue una pinche ilusión que te paré desde hace años yo dejé allí cabrón bueno si vas por agua te voy a agarrar un y me das uno este pero una jarrota aquí no voy a pero allá no si quieres para agua en la lluvia wey ¿qué estamos hablando? de los tacos ¿de qué estamos hablando? de una ok escuchen ¿de qué estamos hablando? ah sí sí del este que la cajonera que compré este pues cada que iba a la home me quedaba viendo así como no mames qué bonita está esta madre no pues esta madre sí cuando chingados así ¿no? pero un día me propuse a juntar y dije pues chingados voy a juntar y a ver cuando chingados me hago me hago de ella y ya se llegó el día la compramos ya hicimos video y vayan chequenlo está muy bonita está muy grande en el video no se aprecia tan grande ve atrás el agua no se aprecia lo grande que está yo mido cuánto me diré como unos 70 y algo ¿no? no un 80 yo mido un 80 y esa madre está como de 2 metros y su puta madre y está muy grande muy ancha pero en el video notamos de que se veía como delgada pero está muy muy grande entonces puedes meter como unos 8 taladros así paraditos de esas pistolas de y puedes meter como 8 y no más yo creo que le queda más vean ponle 8 ponle 8 si 8 no son 8 abajo pero también puedes ponerle si no está bien perrísima bien 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 perrísima una muy buena compra aunque un poco innecesaria para hacerles oneto 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 así como anda como en los videos que estoy editando que oneto si negro dice nego 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 entonces este pues si si está muy perro luego trae 4 contactos 2 puertos usb trae pinche cajuela de esa pimp my ride la que trae amortiguador no mames es una cosa hermosa trae rines we chinga toda esa mamada trae rines cuántos me dirá como 1 no en vez de 18 es como rines no sería 2 rines 2 trae rines 2 muy bonito los rines son como de carreras este trae la palabra husky y el logo así en 3d trae tapetes nada mames está bien perro y no tengo la herramienta para llenarlo nada tengo un chingo ebelio kawachi saludos pisto good bye good bye good bye william bacal saludos a colombia orale ahí está el saludo para toda la banda colombiana chingona un pinche día que tenga dinero voy a visitarlos y les voy a llevar stickers yo mismo y pues quien más como estuveamos gente daniel reyes dice como ve las motos y don clap pisto no pues quien sabe ya viste el modelo de lion king no mames a poco si existe esa madre el modelo lion king se ve que de nuevo estante está muy espacioso si está muy perro cuando digo perro está perro y trae un husky no creas que te estoy diciendo que está perro hola dice como es como es que y donde que cuando llueve se viene bien fuerte si cabrón no mames estamos comiendo así tranquilo lo bueno que me chingué mi cinco de al pastor doraditos papi aviéntamelo así con la pinche tortillita casi pero chida así déjalos un ratito así que se haga tostadita llevo su salsita que sabe como entre dulce y chipotle y luego una que pica y le hago una combinación de dos salsas no mames al otro día en el baño papá te arrepientes de haberse los pedido así saludos Piston desde Tizayuca Hidalgo para Frank Cisneros o sea que somos tocayos hola buenas noches Piston salud desde Santa Clara Catepec estado de México de parte de Roberto muy buenas noches Juan Caja dice una buena noche vivientos este banda necesitamos más gente para el motoclub quien se va a agregar en esta semana los que estén en el motoclub van a estar dentro de un grupo de guat donde vamos a estar todos y yo también ahí voy a estar ok saludos desde Aguascalientes mmm mmm viéndote desde Aculco donde es Aculco señor Mariela Lara o señora Mariela Lara Diego Eduardo García Cervantes y tu golf allá afuera sin rines sin rines porque porque no son rines no no son que trae wey rayos o que madres wey venden impermeables no ah de veras el tema principal oh my god es que me emociona saludar a la banda buenas noches mi pistón y a toda la banda de los pistón Michael de parte de Virgilio Ara como entrar hola como entrar yo supongo que al motoclub no como entrar al motoclub bueno de entrada vas a mandar un whatsapp a los números que te van a aparecer aquí en pantalla y te voy a decir chapistón está loco ahí está mira no me necesitaba el touch mágica no mames y lo quito mira lo pongo y lo quito y alguien lo quiere copiar y se lo está pelando ay no mames vas a enviar un whatsapp a ese número y le pones wey quiero unirme al motoclub ya una vez que te has decidido que si quieres entrar loquita vamos a salir a rodar para regalar comida a los polis este pues mandas tu foto tu nombre y vas a hacer una aportación para entrar al MC ya cuando estás dentro tres cosas bastante simples los hospitales no ahorita primero los polis va a ser el día del poli bueno yo voy a inaugurar el día del poli hola buenas noches canal aquí andamos perrito biker hablando de miembros del motoclub él es el vicepresidente de todo México no nada más de ni esa no nada más de él es el vicepresidente es de los meros pinches jefazos es de los chingones acá y aparte pues trabajan un motel chingón entonces el día que quieran irse a aventar unos mortis unas bailecitas me dicen y les damos la dirección del motel les vamos a aplicar un descuento del 70 no es cierto no es cierto no es cierto no no lo vaya a meter yo un pedo no banda este pero si pueden pasar el motel está allí por allí por allí por allí por allí está chingón ya el otro día fuiste si ya sé y a todo el mundo le presumo lleva mi vieja el motel y todo mi mamá y todo mames cabrón que me cuentas usted tiene lleva mi vieja que comiera pepinos pero la DM de amor ya es 150 si ya no es 125 ok para la gente que esté interesada en comprar una moto que digas no mames yo ando buscando una moto confiable bonita chingona y que sea de la banda de los pistos la DM de amor está a la venta este la gente que quiera comprarla o que esté interesado esta factura original con el amor serían dos dueños y trae un malar de cosas nuevas ustedes la vieron todo lo que le metimos y si es 150 yo le puse unas llantas michelin city grip ahora le fíjate cuánto cuesta pues ya mándame watts a ver el que más ofrezca se la lleva dice enséñame que te enseño dice cómprate el Kia Rio ya tuve Kia Rio estuve como 10 Kia Rio más o menos pero de los viejos de los viejos no nuevo era como 2014 no era reciente pero si tuve como 10 más o menos y son muy buenos carros muy muy buenos muy austeros antes los hacían muy austeros no mames ahorita los nuevos Kia también cabrones antes eran medios austeros pero si muy buena marca está rompiendo esquemas hay un nuevo carburador para itálica se lo puse pero no quiso jalar y ahora que chingados hago pero cuál es la falla o por qué le compraste el carburador no es empezar a tirar la feria a la basura canal Dice, saludos Pisto Yo got this Yo got this Este canijo ya Ni sabe con el clima Que, que, está canijo Ya ni se sabe con el Clima, hace sol y llueve Si, wey, está bien cabrón Pues vamos al tema principal Ya es cuando todos, hijo de su pinche madre Yo iba a leer mi mensaje, ese chico se pasa de Verga, no sé, wey, vale, verga Ahorita, ahorita mandamos saludos Me ha pasado, wey, me ha pasado Que cuando voy a ver a alguien Ya toca mi saludo Me da Va Ok, temporadas de lluvias Que hacer si andas en moto Si eres repartidor Y andas chingándole en las tardes Y ya te toca regresar Pinches inundaciones Lluvias, tráfico, calentamiento De motos, etc, etc, etc Coladeras abiertas Y su pinche madre Güeyes en los hospitales ¿Qué se debe hacer? Ya les vamos a dar unos Consigo, nada más déjame chingo mi pan En lo que varios güeyes Esto está cayendo a la coladera Pues no está viendo esto en vivo Te pasa, hermanito Sí, me voy a servir agua ¿Puedes hacer esa huevetana? Muchas gracias Y te vas a comer unos roles de canela Que se supone que mañana Nos los íbamos a desayunar Pero alguien ha llamado Yo no sé cómo Yo no sé cómo Nos lo estamos comiendo ahorita Güey Es que están muy buenos Sí, roles de canela Muy ricos Deberían de Hay roles de pasas ¿Y qué es esto? Yo también Ah, nada más lo pusieron ahí Porque Sí, está bien pendejo Está bien pendejo Es que en mi mente Güey En mi mente Vi una nuez Y dije Pasas ¿Por qué, güey? No lo quiero Yo quise decir nuez Mejor que no tenga pasas Quise decir Hay roles de nueces Y yo dije roles de pasas Y el amor de mis cindos ¿Qué vergas esto? Ah, está bueno ¿Por qué, güey? Yo también pensé ¿Son hormiguitas? No, pero te lo juro Mi cerebro vio una nuez Y dije Pasa Agua fresca Pinches riñones Andan de la ñonga Va Ok, temporada de lluvias Ahorita en este momento En el que me chingué Este vaso de agua Con un ron de canela Para que me dé chorro mañana Cientos Cientos de Cientos de güeyes No le muevas allí Cientos de miles de güeyes Se están cayendo En coladeras Se están mojando Ta, 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 ta Porque acaban de pasar Un pinche charco de agua Recomendaciones Que vamos a hacer pistos No hay tan tiempos de agua Número uno A huevo De ley Llévate un impermeable Si no tienes Idea Vas a querer tener Una bolsa De basura Todo el tiempo Porque con esa Ya no te mojas Chécale como estamos Este Eso es de entrada Ok Una bolsa de basura O un impermeable Si o si Porque te va a hacer Un parote Que no te de Cobichos Este A ver Morte está checando La transmisión Si estamos bien Va Entonces Eso de entrada Número dos Si te vas a comprar Una impermeable Que traiga gordita No está bien Que se mojen También la cabeza Porque uno Cuida mucho el cuerpo Pero eso es muy importante Ponerte una bufanda Y eso Si Te vas a poner casco Ahí es cuando vas a decir Ya entendí Por qué mi casco barato Es barato Ok Si Si Exactamente Mi casco barato Ya entendí Por qué es barato Porque los de cuatro mil O cinco mil pesos Tienen algo Que se llama Pinlock Pinlock Es una pinche tecnología Que no se empaña Y tú ahorita Seguro vienes Oyendo este en vivo Y vienes Hijo de su pinche madre Vale virgen No veo No está pinche lluvia Vale madres Esa es una Número dos Si tú eres de la gente Como yo Que nunca trae casco Te recomiendo Que ahora sí Traigas casco ¿Saben por qué? Porque No sabes La mamada Que es manejada En la lluvia Y que no puedas verla Porque las gotas Te pegan en los ojos Directamente en los ojos Y sientes que te corta la jeta Pues si no quieres Que te corte la jeta Ni que sientes que te Entraron cien mil Moscos en los ojos Usa casco ahorita En tiempos de lluvia Wey Aparte vas a poder Tener una visión No al cien Porque pues siempre Se empaña Porque son cascos Valas Pero Es muchísimo mejor A que nada más No traigas Nadie que vengas Así wey Con un ojo Y con el otro Alternando Luego que ya Se te cayó la agüita Y que luego acá Gracias para pa Que nos depuesto Diez varos Un fincha aplauso Un fincha aplauso Papá La huevo Si Papa presidente El papa presidente Si a huevo No han visto Quien dijo Mi rol Se mamas Oye aquí en el envivo Wey No no Te mamas ¿Se comió la marucha Que estaba ahí? ¿Te comiste la marucha Que estaba ahí? A ver fíjate Había una marucha ahí Wey ¿Aquí? ¿Aquí? Hay una marucha Si nada más Se la comieron Le van a ver No manche Poca hay maruchas Ah que poca madre Wey Es de mami No 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 Maltis Paga Paga Tu mamá es mi vieja Paga Ajá Tu mamá es mi vieja Entonces no es cierto Pues si pues yo te hago el palo Wey No es cierto No es cierto Ok espérame Es que estoy dando consejos Me estoy distrayendo Mientras mucha gente Está cayendo a las coladuras Ahora Nada más una wey No voy a hacer las dos Mortis Mucha gente está cayendo Ahora Siguiente consejo De lluvia Si consejo de lluvia Si tienes botas Hasta las nalgas Póntelas No mames No mames wey Siempre me alburé La gente Yo la salburía Sin querer Botas Están en la nalga No mames No mames No mames No mames Ya 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 Dora mapa Mochila Dora mapa Y mochila No ya no mames Pónganse botas Ahorita Les voy a explicar Porque tú has de decir No mames Yo ya me puse Bien La neta No mames Me puse Mi pinche Impermeable Hacia amarillo Para que no me atropelle Pero te vas a acordar De mi cabrón Que te dije Te lo dije o no te lo dije Como dicen papá Te lo dije o no te lo dije Cabrón Porque Porque cuando Estás en el tráfico Que se hace Cuando llueve Y tienes que bajar Tus patitas secas A un río de agua Que se hace bien Cabrón Allí en los términos En Chimalhuacán Allí en los reyes Perdón Y el agua Te llega así En tus calcetincitos Vas a decir Ah chale Ese pinche gordito Si tenía razón Y al chile no mames Entonces Si pueden Llévense botas Botas así De esas De agüita Porque De aquí Cuatro meses Va a estar lloviendo Sin parar Va No no Sin parar No porque nos van Sin mandar Como el música De Noé O sea Diario ¿Por qué? Somos exploradores Necesitamos una mochila Para andar en moto Necesitamos el mapa Para navegar Y tenemos un swiper No swiping Que son los que nos Nos chinga la moto Si Este Ok Entonces Las botas Ahora En cuestión de herramienta Debes de traer Por lo menos Tu desarmador de cruz Y llave 12 Porque Es bien común Que cuando Hay lados Como aquí en Chima En los reyes Perdón Que pasa Si se está Está inundado Banda Pero pinche agua Les llega a lamentar A los carros Entonces Es muy frecuente Que yo vea Motos ahí tiradas Y que le están dando Y dando marcha Eso es lo peor Que puede hacer Dale marcha Si no arrancas Por algo No la fuerces No te termines Tu batería Porque Ya no la vas a poder Arrancar Calma Piensa Piensa En todos los pinches Videos que te he enseñado Tu pinche sensei Detenta allí Cierra los ojos Y conéctate conmigo O sea soy yo Conéctate conmigo Y di Pisto Que harías En esta situación Como Resolvería Pisto En una pinche bronca De esas Número uno Si se te apaga Tu moto Después de una lluvia O cuando estés En la lluvia O que estés Cruzando un pinche canal Sin querer Y se te apaga Ya no le des marcha Ahí espérate Stop Stop me right there Ok Stop estúpido Right there Stop Ya no le des marcha Porque ya se te metió Agua carburador Y ese es el problema Entonces que tienes que hacer Ni siquiera necesitas Desarmarlo todo Los carburadores Traen un tornillito Que tu le quitas Vamos Déjame decirle Puedo poner una imagen De un carburador Bueno Un pinche carburador Un tornillo Por el lado de la cuba Ustedes lo abren Y abajo siempre Tiene una manguera Todos los carburadores Tiene una manguera De desahogo Entonces tu la abres Y va a tirar La gasolina Que está en la cuba Va Y Lo vuelves a cerrar Y se llena Pero ya de gasolina Fresca Entonces si te llega A pasar Que sospeches De que se le metió Agua Puedes abrirla ahí Pero vas a ocupar Un desarmador De cru De cru Chico Ajá Ahora Si está en una posición Medio complicada Que diga Chale Piche Piste un hueco Esa chile No mames No nos capacitó Para esto Que es lo que vas a hacer Que Vas a quitar El carburador Necesitas una llave 12 Huey A huevos Si o si Y un desarmador De cru Entonces Normalmente En el kit de itálica Siempre vienen Esas dos madres Entonces Quitas tu carburador Le tiras la pinche gasolina Y lo laves O sea No vais a querer Lavar el carburador No, no, no Sal de la emergencia Y vas a ver Que ya Ahora La otra Puede ser De que le eches Carbuclín Si tu moto Ya no arranca En el primero En el segundo Ya no intentes más Stop Stop right there Stop Stop ¿Qué? Para que no nos Censure a YouTube Stop I know you are Trying to reach The conservatives But you weren't Caling No, no Why are you doing that? Why? Why are you doing that? I know that people Like it But I do not like it I do not like it Some people like it Some people don't like it That's very good We are going to talk about How to pick a motorcycle First You need Wrench Second You need We are going to talk about it We're going to talk about it We're going to talk about it Come on You need How to pick a motorcycle When you get your motorcycle We are going to talk about it Ok Stop Man It's right there Please It's right there No le vas a echar carbuclín, si puedes quitar la manguera del depurador, le eches un churrín, ya, no le eches más, le das marcha, va a arrancar, y posiblemente se va a apagar por el agua, pero ya una vez que arranca, va a succionar, también el agua, y va a prender, aunque media pendeja, pero se le va a ir quitando, entonces, ese es otro consejo, el carbuclín se le puede aplicar en el depurador, se le puede aplicar en las mangueras, si es un motoneta, le quitas una manguerita de vacío, y ahí le puedes aplicar en varias zonas, en el mismo filtro donde aspira el aire, y con eso arranca, este, también otro motivo, puede ser porque le entre mucha agua a la bujía, si le entra agua a la bujía, también, aunque se supone que es sellada, no te creas, si le puede llegar a entrar, y puede empezar a tener como medios falsos, entonces, te recomiendo que saques la bujía, le eches una, así un chiflido, che madre wey, así, y le soplas, y la vuelves a poner, y ya con eso debería de jalar, la otra, si son dueños de motonetas, si les toca pasar por inundación, y el agua, porque muchos vienen a ir a hacer, me presumen, no mames, picho, ¿qué crees que a Chile? no mames, a Chile me agarró un río, wey, pero sabroso, papi, de esos que acá, vienes remando, en vez de manejando, wey, y la pinche agua me llegó hasta arriba, y eso es malísimo, porque el agua no debe de tocar el estator, si toca el estator, o uno de los, o se van a, van a tener problemas de carga, van a tener problemas en la bobina captora, entonces, ojo con eso, si estás pasando una inundación, y de repente, se te apaga, y ya hiciste los pasos que te dije, lamento decirte que te acabas de chingar, porque lo más seguro es de que la chispa se te va a ir, eso en las motonetas, en las motos estándar, no, entonces, si tú haces una prueba, y no tienes chispa, lamento informarte que ya mejor llámale a un pariente, y él, ¿qué pasó compadre? a Chile no mames, y luego le pago la papa que le debo, pero la chile, ojo con un parito, no, ah, va a cámara, chido, no, pues si se entiende, pero, a ver puto, hay un dios, entonces vas a empezar a llamar, porque ya no tienes remedio, ya, no te esfuerces, si no tienes chispa, es porque ya valió que a motos le entró agua allí, en las motos estándar no les afecta eso, porque, en las motos estándar no les afecta eso, porque viene el motor cerradito, y el extractor viene adentro, entonces no les afecta, pero las motoretas sí, ojo que no les, que no se les meta mucha agua, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más pudiera pasar, motos, en una inundación que les afecte una lluvia, pasar muy rápido, pasar muy rápido también, pasen despacito, ahora, como consejo, si ustedes vienen manejando y de repente dicen, ah no mames, que será ese pinche borbollón que sale así, como de las alcantarillas, sale una fuente bien bonita, güey, no hay coladera cabrón allí, cuando veas así que sale como burbujas, es porque se botó la coladera güey, y te vas a romper tu madre, entonces no vayas a caer ahí, stop man, stop right there, ok, stop right there, ahora, otro consejo que me dio mi apá cuando llegué aquí a Mex, le dije, oye pa, porque en la noche se ve puro camote en las carreteras, consigue un limón mortis, oye pa, este, no mames, cómo manejan todo, si no se ve ni madres, no se ven los hoyos, no se ven los topes, porque no están pintados, cómo, cómo manejan en la noche, me dijo mi apá, mire cabrón, no, mi papá no es de bigote, así tiene bigote, pero no es de, mire cabrón, no verdad, no es como todo, mira malto, tú nada más, sigue lo que hace el güey de enfrente, y si no se rompió su madre, es porque todo, y si, es cierto, ok, entonces sigan al güey de enfrente, si el güey de enfrente no se rompió su madre, traten de seguir sus pasos, ok, si ya ves que de repente así como Mario Bros, que se va a otro mundo, échale güey, no hay amor, ¿ah? ¿cómo no? ¿cómo no, güey? ¡Ay, no está cocinando! ¿no estás mamón? ¿cómo vamos a comer mi marucha güey? no está cocinando. Estoy yo bien pinche preocupado dándoles consejos de vida a la gente, y no hay demores en la casa güey, y es como el que dice, como dice el dicho, o el que también, puta, puta madre, ay, pendejo, ay, mi pendejo, ay, pendejo, no mames, exprimo el limón y todo el jugo se me fue a mi playera, perra, madre, dice el dicho, el que cabina, no corre, Dios lo ayuda, échame, los limones que están a la mitad exprimidos, güey, no me lo estés negando, cabrón, estoy, no negando, entonces, ¿qué más? entonces, ¿no van a aparecer en otro mundo como Mario Bros, que se caiga en una coladera y, prup, 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 pruririririri, lindo, porque es mucha música de voz, no, ¿cómo llegué a T aginguaca, las mames, venía aquí en periférico, o sea, que salgas en otro pinche mundo, que no tenías planeado, es posible, no es posible, no, va a agarrar un pinche, su cabrón, Pásame, pásame el otro ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? I don't know ¿Es un mini monster? ¿Quién me dice una señora? No, él te está caminando Este Entonces, ¿qué más consejos, güey? A ver, ustedes pongan unos consejos, banda Alguien que sepa unos trucos chingones de lluvia Pónganla allí y ahorita Como dice el dicho, el agua Es mojada Sobres, vamos a leer Consejos que ustedes mismos nos dan Adrián García Es el profesor de Mecánica de Aztec Motors, ok, él es el profesor Qué bueno que te conectaste Porque ya se me anda olvidando Nos quedan tres lugares Banda, tres lugares Tres lugares para Las clases en el Distrito Federal De electricidad Si tú vives cerca del EFI y dices Achille yo me quiero capacitar Nosotros te enseñamos Clases en el Distrito Federal Él es el profesor Adrián García Si andas buscando clases De motores Aquí próximamente San Vicente Chicolapa Ya mérito también se llena Los lugares Aquí somos Diez Allí creo que son quince Pero como sea Únanse La gente que quiera Aprender mecánica Y electrónico Para que no se queden No hay tirados Este En la pinche calle Y sepan qué hacer En una situación real Horrible Dice Salvador Barrios Andar en auto Si Es que el tráfico También Pero si Fíjate que es bueno No lo había pensado No luchen contra el río Párense Stop Man Luego Luego pasan Los incidentes De la presa Tlanepantla Apareciendo En Hidalgo Weo Weo Ir con unas luces Ir con las luces Encendidas Si Buena idea también Para que no te atropellen Hacer una ruta Por las calles Que no si no De un wey Pinche Inteligente Que eres Es cierto Weo El otro día Yo estaba como Pendejo en el tráfico Y dije Mames wey Y por qué no me voy Por una calle Al lado Parado el tráfico Weo Nada más esperé Que avanzara tantito Me clavo A una pinche calle Wey Llegué a mi casa De volada Todos esperando Todos allá Y yo así Nunca se me hubiera ocurrido Buen consejo Planear una ruta Un buen consejo Para lluvias Es que Jamás frenen De golpe O sea Frenen Despairito Ok Con las altas Preferible Que te vean Aunque Deslumbre Si Pero ahí te va Una cosa Señor García Un consejo También Yo les recomiendo Que en luces bajas Traigan led Y en altas Traigan led amarillo Porque El led blanco En lluvia Se ve camote Y parece que No trae luces Compren led De ese bilet Se llama bilet No bilet Es un Rastrillo No O sea Con dos leds No le hagan a la mamá También se saben que Dice Estamos en vivo Dice Oh Trae Trae buenas llantas Bueno si Bueno Ya que traigas llantas Es grande Porque muchos No traen llantas Ok banda Pues yo sé que extrañan Mucho la sección De yo comiendo marucha Quisiera yo compartirles De esta cosa Tan Deliciosa Pues ya nada más Comiendo una al año Ay wey Porque Vi un video De un wey Que esta madre Se le murió Porque se le hizo duro El Toma con esto Preferir Prenar con motor Pero no bajando Muy de Volpes Las velocidades Si Que se teje Que se teje Que es eso No se Dice Los autos También se quedan parados En las inundaciones Los viejitos Y ya los nuevos Están muy cabrón Oriate Y esperar A que se quite La lluvia Es lo que hice hoy Andar en Mandar el trajinero En una lacha Wey Dice Que le ponga Su filtro Ya que A veces Le ponen De alto Flu Y un filtro El original Si Ese más paro Intermitentes Wey Buena idea Recién me Enchufé Yo No me Ya no Me Hago Problema No uso La moto Cuando Buena Buena idea Buena idea Dice Yo me estoy Comiendo unos tacos De tripa De pollo Si no los has probado Los recomiendo Tacos de tripa De pollo Ah cabrones Si no los he probado Dice Tienes videos De como cambiar El estrator Y bobina Captura No me Cientos De videos Dice A mi Mortálica Le voy a poner Liantas de Carlos Ah chinga Ponle así Cuatro Dice Ponele ABS A la moto La vez pasada De un taxi Se frenó En la lluvia Y mi moto Es X150G Y ya trae ABS Y sirve No se resbaló Ah porque Es eso Espérate Regresate ahí Eso que estás diciendo Yo lo he notado Que hay unas Motonetas Que traen eso Es como un Cilindrito En el cáliper Pero Nadie sabe Si si sirve En serio Si sirve Dice Y acá Cuando hay bebe Se pone Más Helado Que la Quien dice Aquí Helado Que la Susa Dice Tienes video De como cambiar El estrator Si Dice Como le puedo Quitar los balderos De la transmisión A mi WS Maestro Aguantame Dejame chingo Mi marucha Y yo te digo Espérame Espérame Y yo aguanto Es que si no El mote Me da Ahorita Para atrás Y va a Crecita Pero Te me dejo Tú A la hora No es que no Mames En lo que estoy Hablando Voy a dejar Toma agua Para que se Me aguarde la sopa En el estómago No es que esa Marga dice Que es bien Dañina Un buen consejo Para lluvia Es ser Preacabido En cada Movimiento Ya que como Hay conductores De carros Malos Y paciencia Como motocicletas Que somos malos Paciencia 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 A la hora De manejar En las pinches Lluvias Entonces va Como saco Mis valeros De la transmisión De motoneta Va Espérate De entrada Tengo un chingo De videos Explicando eso De entrada Entonces nada más Te vas a youtube Y le pones A chile Como sacar Los pinches Valeros Vale Verga No puedo Y ya te van Saliendo Sus videos Allí Tengo un chingo De técnicas Tengo la técnica Del papel De baño Con ese Tú agarras Papel de baño Lo sumerges En agua Lo metes En el centro Del valero Y le vas pegando Y el papel Como no tiene A donde ir Se mete Hacia abajo Del valero Y poco a poco Va levantándolo Y si sale Pero es tardado Muy tardado Esa es una Método Número dos Con taquetes De expansión Metes el taquete De expansión Que esté más o menos De la medida Del valero Lo expandes Engache Chiquito Engache Va Método Número Tres Pues La herramienta Especializada Que es Extractor de valeros Yo tengo un kit Método Número cuatro Soldándolos Va a estar El valero Así Agarras Una varilla Así De esas De albañil La recargas En el valero Soldas La varilla Junto con el valero Y que es lo que sucede Que se calienta el valero Y se hace Pequeñito O sea Lo suficiente Para salir No crean Que no mames No mames Esta madre Se reeducó Así en Saldivas No wey Saldivas Son pinche salvavidas No salvas Es el Palacios Es otro Pero Se llama salvavidas Ser unos Pinches Como Holtz Que mataban gente Porque Se te iban así Pero traía un hoyito En medio Y todavía podía respirar Un poco Este Pero Este Lo soldas Y el metal Cuando está caliente Pues como que Se contrae Y no lo puedes sacar Hasta con la mano Así Ay papá Venga Chavalero Este Y no Se le pasa nada Al cártel Es el método Que yo más utilizo Entonces 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 Ese es El chido Pero Tomo Checa nuestros Videos Ahí se nota Que no eres Todavía fan Del canal Que no eres Chingón Que no A lo mejor Ni suscrito Estás Entonces te invitamos A que te suscribas Y que suscribas A toda la banda Porque Queremos llegar A un millón De suscriptores Y vamos Por buen camino Pero todavía Nos falta mucho Entonces Banda Compartan mis videos Compartan lo que les he enseñado Compartan a la gente Y díganles Díganles Que hay un canal Que enseña Mecánica gratis Y que Pues no mames Yo por ese güey A Chile Si me la he rifado Y hasta me siento Diferente La siento como Que puedo cobrar Acá Y no mames Le hice a doña Chincha El otro día Su pinche moto No mames Me pagó 400 de volada Pues no le lavé Carburador Me hice pendejo Pero pues Después le agarramos Una feria Supongo Que hacía De decir Ok Entonces ya les dije Como Itzel Valderrama Dice Saludos Pisto De Chimalhuacán El carburador De mi motoreta 135K Hace como Una alta resolución Ah Que le Que le pasa Si le pongo Uno de 150 Ah es que Está 175K Dice Mi motoreta 175K No Pero es que No le puse Una coma Y era Que le pasa Si le pongo Uno de 150 Mira De entrada Sigue jalando No creas Que no va a jalar Nada más No va a tener Todo el Power Ranger ¿No? Para desbocar Pero de que Jala Jala Es posible Que te eche humo negro Muy poco Pero si Pisto la veo Un carburador De motoneta Y se me barrió Un tornillo Donde va La inyección Electrónica Ah chinga Si es carburador Como va a llevar Inyección electrónica Johnny 24 Escuchen La historia Dice La veo Un carburador De una motoneta Y se me barrió Un tornillo Donde va La inyección Electrónica Entonces Si es inyección Electrónica No puede No puede ser Exactamente Pero Mira Hay muchos Métodos Si se te barrió Primero Intenta con unas pinzas De mecánico Agarra Ajá Si no Con un desarmador Plano Como yo le hago Le hago una ranurita Y le voy girando Paz 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 Si no te funciona Ese Igual soldándolo Un piquetín Y le soldas Algo Venga ese muñeco Este Ya por último Extractor de tornillos Hay herramientas Para eso Con un taladro Perforas en el Mero centro del tornillo Así Y ya cuando le das Un hoyito en el Mero centro En el kit de extractores Que cuesta como Doscientos pesos Seleccionas El extractor Que más te convenga Y Lo giras Y sale bien rápido Pero si El tornillo Pues es basura Va Que más Que más Samuel Flores Es mi Este Saludos A Samuel Flores Mira lo que estamos comiendo Chuchito No No te quiero Presumir Que aquí en México También tenemos Maruche Que aquí cuesta Ochenta pesos Más que allá Pero está igual de rica Saludos a mis sobrinos A Samuel ¿Quién es Samuel El grande chico? El chico El grande Puta madre Ay no manches El grande El grande Ah chucho El grande Sí Saludos a Samuel Saludos a Mi cuñada Yesenia Que nos sigue Saludos Karina no nos sigue ¿Va? No Bueno pero Le mandamos saludos A mi cuñada Karina Que trabaja en 10 trabajos A mi compadre Alejandro A quien más A el compadre de mi compadre Alejandro Sale quien sigue Dice Salda bien Si a mi moto Vento Atom 150 Le pongo un carburador Y tal Salda bien No No Que bueno que tocaste el tema Ok Escuchen Para la gente que tenga Vento Atom O Vento ¿Cuál es la otra? Curacide Blade Esas dos motonetas Si se les llega a chingar Carburador No le pongan nitralica Yo ya lo intenté ¿Y qué es lo que pasa? Que si jala Jala muy bonito En realidad Una chulada Lo que quieras Pero A 65 kilómetros por hora Vas a experimentar Jaloneos Así que vas andando Y Como que se ahoga Y se desahoga Esos son los únicos Síntomas Pero hace más Casi llegando a 70 Entonces Si tú eres de la gente Que no corre más De esa velocidad No hay pedo Ponle pinche carburador Y listo Pero Esos son los síntomas Que presentaban Piston Al cambiar las llantas ¿Qué torque se debe de poner? Para no barrer La pinche cuerda Que quede con madre De chingada madre Que quede con madre Va Torqueos Para las llantas Motonetas Le van a poner 35 Libras Pie Enfrente 35 libras Pies Ojo No dije Kilos No dije Ni otros metros Libras Pies Enfrente 35 En la llanta de atrás Le van a meter 55 No me creen Tengo el pinche Manual de taller De las motonetas Ok Y les puedo pasar Todos los torques Pero ya me lo sé Todos Llevo años Uy Ya se nos acabó La batería De esta madre Entonces 35 en frente 55 atrás Shadow One Van De todos modos Siempre háganle una marca Con un corrector Para que estén monitoreando Porque no se confíen Hay veces que aprietan La llanta Y se empieza a bloquear Con el tiempo Entonces ahí está Vamos a leer Tres mensajes Y nos vamos Banda Porque se acabó La batería De la rapa Y está consumiendo Un chingo De corriente Echale güey Que Diosito Te dé mucha salud Y mucho trabajo De parte de Alberto Martínez Mi canal Muchas gracias Por tus deseos De igual manera Te mando bendiciones Que Dios te proteja Donde quiera Que andes a ti Y a todos mis Piston Micers A mis repartidores A los mecánicos A todo La pinche banda Que tenga el hashtag Somos Piston Micers Porque cada uno de ustedes Son parte de mi canal Entonces Pónganse chingones Métanse a mi motoclub Y muchísimas gracias Por haber estado En este en vivo Piston Nunca te has peleado Das miedo Con tu voz Chacalosa Si un chingo De veces me ha roto La madre Como que Tengo cara de trompo O yo también Lo uso Muy pinche peleo Apenas me iba a matar Una pinche vieja De puta madre Pero ya Martín Hernández Miau Miau Por que güey Por mis De estos de gato Que pedo güey O te convertiste En gato Samurai Piston Que recomiendas Para iniciar un taller Primero que tengas ganas Que digas Ya estoy Preparado Ya quiero Ser mecánico Ya quiero Este Poner mi Negocito Me compro Mis aceites Me compro Mis cosas Para vender Y ya Vamos a abrir Un pinche taller Es No se crean Es difícil ser mecánico Ahora mis respetos A los mecánicos Porque Yo antes no lo comprendía Güey Yo también era La gente que criticaba De Ay no mames Pinche mecánico Me robó Pero no güey Ser mecánico Es una labor Bien cabrona güey Mis respetos Los respeto ahora Más que nunca A los mecánicos güey Y este Y ahora entiendo Muchas cosas Que antes no entendía Ajá Que luego también Pues uno no entiende Cosas güey Y piensa o no Supone cosas Y pues estamos mal Entonces este ¿Qué necesitas Para abrir tu taller? Primero que nada Tienes que tener Decisión Decisión de hacer las cosas Decisión de ya Lo quiero lograr Luego un capital güey Para que pase eso Porque si no Si no más Quieres ser mecánico Así no A menos de que seas Mecánico móvil Sí De esos de que van A domicilio Y cargan su herramienta Sí Pero Si tienes que captar Pues tienes que rentar Un local güey Pagar luz Comprar herramienta Y capacitarte De la madre La capacitación Es lo que más Te va a dejar Feria Visto en cuanto Cuenta el chisme De que ¿Por qué quitaste El sticker Del teniente R? Pues nadie donó Si hubieran donado Más de 100 baros Pásame el cargador De la laptop Aguante Mara Déjenme ver si traigo El cargador de la laptop Pues nadie donó Si alguien dona 100 Les cuento el chisme Si no Ya si lo dejamos No me digas Que no está El cargador De la laptop ¿Es ese mate? No que ya lo encontraron Ahorita lo vamos a conectar ¿Por qué arrancaste El sticker Del teniente R? Pues exactamente Lo que dije En ese pinche video Gente como él Pues no merece estar En mi En mi white board Of knowledge O sea Me empezaron Ya está Dice Hay motonetas Vento Que si comparten Cargador Con internet Que siempre Revisen El número El número De carburador Así es Hay carburador Que si Pero en esas dos motos Yo he encontrado Pero así De llegar Y plug and play No jala Se ahogan ¿Cuánto tiempo Lleva Desde que empezó El taller? Pues es que nunca Ha sido taller Luke 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 Skywalker Nunca Nunca ha sido taller Brother ¿Cómo te explicaré Las cosas? Bueno O sea Desde que se abrió El canal Y ¿Sabes que nunca tuvimos taller? Siempre trabajamos En la calle Este Cuatro años A lo mejor te refieras Más bien Es que empezó El canal Junto con el taller Este Cuatro años Y en esos cuatro años Pues Yo siempre Me arreglé Mi moto Estaba yo Arreglándola Y diario Recibía correos Y whats De la banda Diciéndome Que si le podía Componer su moto Entonces pues Yo les decía No es que no No sé O sea ¿Cómo te voy a Componer tu moto? Si no sé No es que en los videos Tiene exactamente Mi moto lo mismo Puta Pues tráelo Entonces Este Pues como eran muy Similares las fallas Pues me las traían Pero resulta que era otra cosa Totalmente distinta Y pues ese día Tenía que aprender Entonces Se fue sumando Más gente Más gente Y ahora Llegamos al punto De que sigo yo Haciendo lo mismo Me arreglo Me arreglo Mi moto Pero la diferencia Es que ahora Al día Tenemos como Diez gentes Que vienen Entonces Este Pues de esas Diez agarro yo Cinco Para Aquí para Chambiarlas en el taller Y las demás Las bateo Porque pues ya No podemos Hacer tantas motos Entonces Este Es como un juego De que Desde que empecé De que La banda Me dice Que se las arregle Que porque no pueden Y pues Yo no sé Si ya se volvió Talla esta madre Pero Pues ya la banda Hasta Me puso en google Taller piston micers Y así aparezco en google Taller piston micers Quien se a quien chingos Subió fotos La ubicaste Todo Todo ya está como Si yo lo hubiera hecho La ubicación El taller Los precios Yo no hice nada Entonces Yo también tuve que Implementar un sistema De De Como se llama Morty De agendar En automático De un bot Que les contestara Porque es tanta gente La que nos contesta Que Yo no puedo contestarles Yo ando trabajando Entonces Pues No No fue exactamente La idea Tener un taller Pero Se volvió más o menos Algo así Ahora no es taller Taller porque Yo no estoy abierto Al público Yo no estoy así como Venga A mi gran taller No pues Ni talleres Lo que pasa es de que Pues yo trabajo Ahí en mi casa Que eso es su casa Y a la tono No mames Vengo a Chile Por las llaves De mi casa Acuto Este Y Pues Diario llega gente De Veracruz De Cuerna De todos lados Ya ustedes lo han visto Que Las motos que nos traen Son de fuera Ni siquiera son de aquí De la colonia Y este Pues tratamos De echarles la mano En lo que podemos Y lo que no podemos Pues también les decimos ¿No? Pero así que Taller tal cual Pues no Pero pues Quien sabe Ustedes como ven Ya la gente dice Que ya deje de decir Que no soy mecánico Ok Dicen que ya diga Que soy mecánico Pero Pues quien sabe Banda Britton Dice Saludos desde Ecuador Saludos a todos los chibolos De Ecuador Muchísimas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por sintonizarnos Dice Pistol Mi moto Se le puso Carburador nuevo Y desde allí Cuesta mucho Prender En frío Luego que calienta Agarra bien En cuanto En cuanto tiempo Enfría un poco En cuanto enfría un poco Hay que acelerar Para que prenda Debo de cambiar El carburador Pues mira Si fue la falla Desde que hiciste eso Tal vez Si Yo lo dudo Tal vez Desde que le pusiste El carburador No sea compartible Puede ser Que le hace falta Un poquito de relente A lo mejor Te hace falta Carburarla Tal vez Tus Tus Ponterías Están muy apretadas El carburador Está bien Apenas me pasó Y pensamos que era Carburador Y no eran las Ponterías Entonces pues Chécate esos dos Saludos Desde el estado De Utah En Norte América Me he visto Gracias a tus videos Pude calibrar Mis punterías De mi moto Bendiciones para ti Y tu familia De parte de Rafa Muchísimas gracias Saludos a todos Mis paisanos De Estados Unidos A toda la banda Que está De ilegal allá Saludos Este En especial Los que viven En Chicago Illinois Y más que nada En Bolingbroke En Woodridge Saludos a toda Esa pinche banda Que trabaja En los restaurantes Yo fui cocinero Un chingo de años Exactamente Las putizas Saludos a la gente Que labora En TJ Friday Chili Solid Garden Wendy 711 7 Up Este Best Buy Y todos Es mamados Dice Yo me acuerdo De la motoneta City 125 Que armaste Completita Gracias a ese Pinche video Estoy aquí Estoy aquí Cabrón Y logré armar La mía Y te lo agradezco De a madres Yo le agrego Palabras Sextas Para echarme Flores Mi pistón Dios te bendiga No cualquier Así dice Dios te bendiga No cualquier Yo creo que es como Así como del Vaticano ¿No? Dios te bendiga No cualquier Mecánico Como partes Tu conocimiento Porque si lo Conocimiento Corrientes Dice Si porque no Puedes leer No puedes Escribir Todo el mensaje Ah bueno Pero yo Así lo entendí Dios te bendiga No cualquier Mecánico Como partes Tu conocimiento Ahora voy a ser El padre Piston Saludome Al Morty Aquí está Saludome No quieres Me voltear La cámara No no Este buen Parece por Descerita Este Parece un Biche homeless De la calle Saludos Al Israel Rus Ahora llegó Tane Dice Una pregunta Sobre una Pregunta Cambie El C De ir A mi Motoneta De ese Siete Cincuenta Y desde ahí Se cites Sonza Si crees Que sea Si me puedes Ayudar Gracias No sientes Sonza No creo Bueno De entrada Trata de ponerle El CDI Original Si le pones El CDI Original Porque lo más seguro Es que hay De comprar Uno genérico Pues ya está No pero sigue Igual Entonces su problema No está por ahí Saludos A la bailecita Dile que nos cante Algo Si tú Te vas Saludos Me cantes algo Me da una en inglés Hello It's me I was wondering I was wondering I was wondering To go over Eso Everything Ya allí porque nos desmotizan 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 Ya soy igual que Iván Iván así le faltan palabras Para completar su oración Ya todos te consideran mecánico Menos tú ¿Sí? Morty pasa tus redes sociales Pasa tus redes sociales ¿Cuáles son? Facebook Edwin Vega En Instagram Creo que es Edwin.vega.feres Ajá Este TikTok Es de GamerTub TikTok de GamerTub Y YouTube de GamerTub Ah si Suscríbanse a su canal De Morty Hagan paro jefe Hagan paro jefe Arriba Las Torino Aurora 150 Pulsar NS 200 KTM Yo quiero una KTM Regálenme una KTM Para Regálenme una pinche KTM El güey que me regale una KTM Le voy a invitar a una caja de marucha Guau ¿Cómo puedo calibrar las punterías De la FT250T? Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo A huevo Así Le voy a echar la carita ¿Qué puto? También puedo invitar a los rancheros Despacito Como de rancho Este ¿Cómo puedo calibrar las punterías De mi moto? Bueno Es el mismo procedimiento Que de motoneta Mesmo El mismo Mismo Y también tenemos videos De moto estándar Entonces También no andas fallo Dulux No andas fallo Que te hace falta ver videos No, no es Dulux Ahí dice Dulux No, Dulux Este Ah, ok Disculpame Dulux Yo te ando madriendo Y el otro güey No, el que de la FT Sí está Ah, Luis Ángel Medrano Ok, Dulux Dulux Dile a Mortis Que me mande un saludo A el inglés de la India Hello Dulux With the way I'm going to give you Salut Let's go Sí, güey Los hindus Tienen una manera Muy peculiar De hablar inglés De todos De todos te dicen De todos te dicen Hello my friend Hello my friend Y son dueños de tal de las sonarías en estos unidos Pues tú vas a una piche Son los miembros de Microsoft Son los güey que te contestan en el call center Güey ¿Estás estúpido o qué? ¿Estás estúpido o qué? ¿Estás estúpido o qué? No te apete el botón Por favor No te hagas eso 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 Yo también necesito que se hagan un meme No te hagas, cabrón Deja allí, puto No lo hagas Así, a Chile Ajá Discúlpame Y ellos dicen Don't do it, man Don't do it Don't do it Please Don't do it Don't touch it, sir Don't touch it, sir You buy it Don't touch it, sir Please stop estúpido Y no dicen estúpido O estúpido, ¿no? En español Dicen estúpido Estúpido Así como Como una vez Con una tesis Estúpido Cuando se ponen agresivos Agresivos Es la primera palabra Que usan Ahora Si nos llegan A seguir hindus Que sean hijos de Porque hay mezclas De hindus con mexicanos No piensen Que estamos en contra Ustedes tienen que No los queremos Los queremos un chingo Nada más Que estamos explicando Por como suena El acento Que nosotros también De mexicanos Tenemos un acento Que ustedes se pueden Llegar a burlar Así de ¿Qué puedes, man? A huevo, puto Saca la pinche caneta ¿Qué pedo, güey? A huevo A lo mejor Se están burlándolo Siendo así Don't do that You are Very funny Entonces Si todos Tenemos un acento No van a pensar Que Que nos estamos Cagando de la risa Pues la verdad La verdad Si, la verdad Si, pero En buena onda Siden que se emputen Ok Dice Piston ¿Qué pasó con el canal De Chali Chali? Pues ya, güey Ya, pichicanos Chali Chali Lo abandonó, güey Ya no quieres Diez minutos Nada más Siete minutos Y nos vamos, eh Saludos a mi Edwin y Kim Saludos 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 Anaya lo abandonó Morty Pues seguimos subiendo ¿Cuántos canales? Si, Charlie Chali Lady Tips Piston Gikers Piston Gikers Gikers Las palabras El día de hoy Ya me imagino Todos Si Charly Es que su pinche madre No lo encuentro Piston De Rikers Gikers Piston ¿Qué herramientas Necesitas para poner El pistón Cilindro nuevo De una motoneta Siete veinticinco Cc Dado ocho Dado doce Matracas Llaves Cualquiera te sirve Este Extensión de un cuarto Es que estoy haciendo La acción de mi cabeza Quitan la cabeza ¿Para qué? Ah Desarmador de cruz Y ya Y tengo un video Aparte necesitas un video Bien cabrón Que unos güey Que se llaman Piston Gikers Están rompiendo Pincho a madre Su puto No mames Dice así se habla Y allí ves el video Completo No empieces a avanzar A los pinches comerciales Que te hagan así como Ay pinche No mames Le meto un chico de comerciales Más que video No Stop Stop me Right there Deja los pinches comerciales Correr Que es el único Que nos alimenta De maruchan Aquí en la casa Pues déjalos Por favor Dice Cuatro minutos Nos vamos Así sean de Buller De los mexicanos De como hablamos Si güey O sea Lamentablemente Si es así O sea Cada quien Tiene una forma De hablar Pues si los Moyos O los morenos También tienen Otro así como What's up Joe What's up Joe What's up What's up Mamada No River Ah bueno Espérate cabrón Se escucha exactamente Que si son los Rivo Que son los Nike Entonces tiene una Manera así Bien chingona ¿Cuál es la otra Que estábamos analizando Que soy igualito? No Una canción Que yo siempre cantaba Y no sabía Ni qué merga Decía Era la canción De esta No No mames Güey La que Está bailando Y que dice Que no quiere irse A dormir Que Que Put your booty On the dance floor ¿Cómo va esa puta canción? ¿Technotronic? Si 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 Technotronic De I don't want A place A esa Que dice I don't want A place to stay Get your booty On the floor Tonight Make my day Make my day Make my Make my Make Make my day Wow What the gym What better Esa pinche rola Todo el tiempo Pensaba que decía Aigua Y en ese tiempo Estaban de moda Los estereos Aigua Entonces yo Suponía Que pues como El video salieron Unos pinches morenitos Acá Con Decía huevo Pues traen una pinche radio Agua Tiene sentido Pero no Wey No Si toda tu vida Has vivido Engañado Diciendo Agua Igual que yo Estás incorrecto Homie No es Agua Es No quiero Eso es lo que dice La palabra I don't want A place to stay Es no quiero Un lugar donde quedarme Eso es lo que dice La canción I don't want A place to stay Get your booty On the floor Tonight O sea Mete tu cola En la pista De baile Y deja estar De pinche huevón Y ponte a bailar Eso es lo que dice Entonces la vieja Se apunta y dice No quiero un lugar Donde ir a bailar Mejor A bailar No quiero un lugar No quiero La puta madre Ustedes me entendieron Dice No quiero un lugar Donde quedarme Mejor mete tu pinche cola En la pista Y vamos a bailar No algo así Entonces Yo todo el tiempo Pensaba que decía I want I want A place to stay Pero no Lo que pasa es que Ellos pronuncian Las palabras así Medias raras Medias huevonas Y soy agua Pero en si es I don't want O sea no quiero I don't want Puto Ajá I don't want A place to stay Get your booty Booty es como la cola Get your booty On the floor Tonight Make my day Make my day Es como alegra Me día Haz mi día Hazme el día Hazme el puto Día Chingada madre Que tengo un pinche día Dice este Estuve mirando Uno de tus primeros videos Antes de que Conocieras el marucho Y se nota que Te gusta harto Ah si No ya no como tanto Porque si Si he visto videos Muy culeros De esta madre Entonces Esta es la primera Marucho Desde hace como Cuatro meses Entonces Salud Dice yo siempre Me chuto Todos los comerciales Dices Si los audífonos Hay Yo pensaba Eso wey Hay muchas canciones Wey Que neta Que uno las canta Neta Neta Porque si las cantamos bien Pero ni puta idea Tienes De lo que dice Ya cuando empiezas A leer la letra Que Y bueno Nosotros Que sabemos Un poco de inglés Dices Ah no mames Tiene todo el sentido Del mundo Yo siempre la canté mal O sea Lo que yo decía No era ni siquiera Dice Al rato se van a andar Saliendo los memes Ja 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 Ah si yo así No Con un biche remis De I don't want I want A place to stay puto Get your booty On the floor Tonight Make my test Como la La vieja esa Que sale en youtube No Que canta igualito This is the rhythm Of the night Esa biche vieja No mames Tiene la voz idéntica No se las puedo poner aquí Porque Si no ya no nos van a pagar Pero Vayan Si métanse A google Y ponganle Señora Cantando The rhythm of the night O sea El ritmo de la noche Ajá Y no mames Cante igualito Igualito Sobre Moto Cobra Dice Hola Saludos Monse Monse quien Cabal Monse Cabal Dice Saludos Pistons Soy mecánico Ya cambiaste De sexo Te llamas Monse Y soy mecánico Te hiciste la jarocha Porque soy de Veracruz Mira Saludos Soy mecánico Fue leícito Comunica Nos vamos Vámonos Vámonos Espero Espero les haya gustado Este video Espero se hayan Entretenido Se hayan Distraído Aprendimos Inglés El día de hoy Entonces aprendimos Inglés El día de hoy Aprendimos Cómo no Carnos Una coladera Y aparecer Entre Tihuacán Consejos Acercas De herramienta Suscríbanse Al canal Denle Like Ya están Saben Todo este tipo De mamadas Y Únanse A nuestro Motoclub A ver Quien de ustedes Se va a unir Mande un Whatsapp Están los números Aquí abajo Y nos vemos Próximamente Recuerden también Las clases Distrito Federal Para electricidad Clases para motores San Vicente Chico Lopan Cámara banda Nosotros somos Amigos de Pisto Michael Saludos Edwin Salúdame Chao Chao